o una orientación de esa distribución. Muy bien, no se preocupe, señor presidente, porque yo voy a ser muy breve. Teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud de la crisis ambiental, de la crisis ecológica en la que estamos inmersos, cuando uno ve estos presupuestos, lo primero que piensa es que para este Gobierno el medio ambiente es un obstáculo. Es un obstáculo para el modelo de desarrollo que nos quieren imponer, en el cual la preservación de nuestros recursos naturales molesta. Entonces, nos han presentado aquí unos presupuestos que fundamentalmente nosotros consideramos que son un nuevo clavo en el ataúd de las políticas medioambientales en este país. Se está remachando la destrucción de cualquier política ambiental con consecuencias irreversibles para nuestro medio ambiente. Ya en la pasada legislatura, en la legislatura que el Partido Popular tuvo mayoría absoluta, se trabajó desde el Gobierno para la laminación de leyes como la ley de montes, la ley de costas, la ley de impacto ambiental. Ya nos han anunciado a lo largo de esta legislatura que ahora van a por la ley de protección de la biodiversidad y, en definitiva, políticas contra el medio ambiente en las cuales el medio ambiente molesta. Y por eso se aplican mucho para reducir los recursos destinados al medio ambiente. Llama especialmente la atención el recorte en cambio climático. El recorte en cambio climático es brutal. Si de verdad, como se ha dicho en Marrakech, y como la ministra nos dijo una y otra vez en Marrakech, creían que el cambio climático era un problema gravísimo, que había que hacer frente a las políticas de Donald Trump, etc., pues es difícil entender esta reducción tan brutal en cambio climático. Pero, en definitiva, termino porque mis compañeros van a continuar, porque para nosotros el medio ambiente es muy importante. Tenemos muchas cosas que decir y, desgraciadamente, muy poco tiempo porque su Gobierno le da muy poquita prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias.